Música 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 Uy, que hay huacuá, moquero gocio huacuá A tu baruta lligocona Menga yakiri a mukiri, Newecon rokei giitia wako, Anadiena gayo koro iku nyamarolo. One ihrémori keno, Loh positere waka yve ni akora kona doake. Ohanine cowuawa kwa, ohanine cowmo, OTROLOI W hooksi waako Ohanine cowuawa kwa, ohanine cowu Ohanine cowuawa kwa, ohanine cowuawa Para el boquero Rocio Ascua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!